Grafer SRL dispone como servicio a terceros la siembra de distintos cultivos. Para ello cuentan con un equipo que han actualizado, pasando de un sistema mecánico a una sembradora eléctrica. El ingeniero Diego Silly enumera el trabajo que ofrece Grafer. Por su parte, el técnico Silvio Arán, titular de Arán Tecnologías, habla sobre las modificaciones que realizaron en la máquina. Yo trabajo para la empresa Grafer SRL, que está radicada en la casa central en Villa Trinidad, y con distintas sucursales que están en la provincia de Santa Fe y Santiago del Estero. Y dentro de los servicios que brinda al productor son la venta de insumos, ya sea agroquímicos, semillas y fertilizantes, en la parte de agroquímicos representamos a Singenta, somos distribuidores Singenta. En la parte de semillas NK, después lo que es fertilizante Bunge y Emerger. También dentro de los servicios está la parte de combustibles, agro, tanto en Villa Trinidad como en Quimilí, y una estación de servicio en Quimilí, Puma. Además también contamos con todo lo que sea transporte propio, y bueno, y el acopio de cereales que trabajamos mucho con el canje de cereal. Bueno, y otro de los servicios o actividad que tiene la empresa es la parte de producción de siembras propias. Bueno, contamos Grafer como hace todo lo que es la parte de producción de siembra, principalmente todo lo que sea cultivo de maíz, girasol y soja. También hace convenios con productores que también ponen el campo y nosotros ponemos la parte de insumos para llevar a cabo la producción y se hace un tipo como una sociedad. Y para eso también contamos también con la parte de todo lo que sea el servicio de siembra, sería con maquinarias, con maquinarias para hacer todo lo que sea siembra de la producción propia, y además brindamos el servicio de siembra con máquinas que están equipadas con la última tecnología, en el que en ese caso a nosotros nos está atendiendo Haran Tecnología, que las maquinarias, serían las sembradoras, están equipadas con productos de ellos. Bueno, estamos en el establecimiento de la firma Grafer SRL, ellos son clientes de Haran Tecnologías desde hace muchos años, más de 10 años, en todo lo que es equipamiento tecnológico para sus maquinarias, obviamente arrancando en sus comienzos con banderilleros, monitores de siembra, siempre en el afán de la búsqueda de brindar un mejor servicio a sus clientes y por supuesto tener mejores prestaciones para sus cultivos propios. Hoy, este año 2020, ellos han incursionado con un producto nuevo que fue lanzado por Trimble, IDE en Argentina, que en lo que consiste en lo que nosotros hemos llamado sembradoras eléctricas. Para el caso del agente de Grafer, se globalizó un concepto más amplio, ellos no solamente apuntaron a una sembradora eléctrica, sino también a un par de productos que también se sumaron al porfolio de DEA y de Haran Tecnologías, que es convertir máquinas mecánicas en neumáticas, y en este caso en particular, a su vez también le sumaron el recambio de cuerpos, ellos tenían su sembradora con unas campañas arriba y en lugar de optar por cambiarla, que bueno, que era un número bastante mayor, le agregaron prestaciones y reemplazaron partes y en su caso reemplazaron el cuerpo entero. Cada parte que agregaron brinda ventajas por sí misma y en un conjunto brindan un montón de ventajas que agronómicamente, en cuestiones de logística y en cuestiones de prestaciones, devuelven una rentabilidad que hasta hoy en siembra no se veía que haya un salto para apostar a invertir en una sembradora como lo fue un wheat seeker para una fumigadora. Pero a través de esta tecnología, hoy estas sembradoras pegan un salto muy grande de tecnología con un retorno muy grande de dinero. Lo que se hizo fue conservar el chasis viejo y reemplazar todos los cuerpos. Estos cuerpos son de una aleación, son de acero, de fusión, que son además de muy robustos, son más angostos y de mayores ángulos, entonces permite una penetración mayor en caso de necesitarla. A su vez esos cuerpos vienen equipados con un sistema de amortiguador hidráulico que genera una presión constante, se reemplaza el resorte tradicional de las sembradoras, que el resorte lo que hace es contener un poco el rebote del cuerpo en el surco, pero no presionarlo para evitar ese rebote. Entonces el amortiguador va constantemente presionando. Si es un lote duro, elegiremos darle más presión para que penetre, para que profundice más y ofrecerlos una profundidad uniforme de siembra. Si es un lote más blando, se le ablandará la presión hidráulica para que vaya más relajada la máquina. Eso va a ofrecer como prestaciones, además de ir pegado al piso, poder inclusive descubrir nuevas velocidades de siembra, manteniendo la perfección de siembra. Luego colocar un dosificador neumático, el que nosotros hemos clasificado como de tercera generación, que tiene muchísimas particularidades. Dentro de ellas, por ejemplo, una sola placa para todos los calibres de un mismo cultivo. O sea que si yo voy a sembrar un maíz, ya sea un R3, un R4, un Chato 10, un Chato 14, va a ir una sola placa para toda la campaña de maíces. Y así mismo con soja y con girasol. Pero con la ventaja de este equipo que es autoenrasable, autocalibrable. Una vez que yo regulo el vacío del sistema neumático, no tengo que andar enrasando cuerpo por cuerpo para buscar el planteo óptimo o la caída y la toma de la semilla. Lo que hace el equipo es autoenrasarse, me quita a mí el trabajo de calibrar cuerpo por cuerpo o de andar tranqueando la máquina ese primer día de siembra siempre que cambie las placas para el próximo cultivo. Que en este caso, al no cambiar la placa, una vez que ya opté por el cultivo, lo doy para adelante. O sea, no tengo que andar todas las mañanas o todos los días o cada vez que paro enrasando cada cuerpo. Y bueno, para movilizar ese sistema neumático, ellos agregan un motorcito eléctrico, un sistema eléctrico que consta de un motorcito eléctrico para cada surco, para cada cuerpo, para cada dosificador. De esa manera, como principal ventaja, evitamos toda la parte mecánica de la máquina. O sea, no tenemos más rueda de mando, no tenemos más cajas, no tenemos más cadena. Y lo que hace es que cada motorcito dosifica independientemente. Cada cuerpo se comporta como una sembradora independiente y cada motorcito se encarga de tirar la dosis deseada o la dosis que yo le tiré desde la pantalla o por una prescripción desde el celular, gracias a la tecnología Trimble. Entonces, por ejemplo, para casos donde tengo que sembrar en curvas de nivel o en pivot, me va, por ejemplo, compensar el surco interno con el externo. Cada motorcito va a ir tirando la dosis de semilla por metro. Y eso ofrece otras ventajas muy fáciles logradas, como por ejemplo, el corte automático surco por surco. Es un switch electrónico. Cuando detecta el enzime por GPS, el motorcito se apaga y se vuelve a encender cuando salgo a zona sembrada. A su vez, le equiparon con un sistema de monitoreo vinculado al piloto automático Trimble, que desde el piloto es donde manejamos todo el sistema integral, que nos ofrece un control del desvío estándar. O sea, nos va mostrando información en la pantalla con saltos y dobles, lo que nos garantiza que si a la velocidad que estamos sembrando es la correcta, nos lo va a marcar. Y si estamos en una velocidad incorrecta para ese lote, porque el lote es más picado, más blando, sufrió en la época de trilla o es más duro, nos va a decir, en este lote no podemos sembrar a más de 6 kilómetros por hora, o a más de 5. Pero nos va a mostrar en otros lotes que podemos sembrar a 7, 7,5 y hasta 8 kilómetros sin perder esa uniformidad de espaciamiento de semilla, pero viéndolo en tiempo real, no esperando el nacimiento. O sea, yo en pantalla voy viendo si la velocidad es óptima para lograr el mejor desvío estándar. ¡Gracias!